Esto es lo que comentó la candidata al Senado de la República, Julieta Ramírez. Antes, los productos que se vendían en referencia a los presidentes solían ser de repudio y burla. Ahora, son un reflejo del enorme cariño que el pueblo le tiene a López Obrador. El INE se enojará mucho, pero hoy, la señora Marta me regaló este cujín y me alegró el día.